Yo soy Gustavo Massa y en esta ocasión les explicaré un poco lo que son los cortes a 45 grados. Cuando era aprendiz de herrería alguna vez me dijeron corta un tubo en 45 grados o mira que la escuadra esté bien a 90 grados. Pero no supe entender en el principio esto, con el tiempo llegué a comprenderlo y obviamente investigué un poco. Aquí tenemos un corte a 45 grados que si los juntamos a los dos nos dan 90. Pero bien, ¿qué son esos 45 grados? Básicamente es esto, aquí tengo un transportador, un graduador, no sé cómo lo llamen. Si a nuestro transportador lo ubicamos en el vértice, en la parte de acá de nuestro corte. Y juntamos las dos puntas de tal modo que este lado y este lado se unan en 90 grados. Ustedes lo puedan ver allí, 90 grados. Y 45 grados es esto. Si los ubicamos a los dos allí nos da obviamente 45 grados exactos. Es básicamente esto, un corte a 45. Siempre debemos verificar que nuestra escuadra esté correcta a 90 grados, que no tenga ninguna falla. Es algo realmente práctico y fácil que hacemos aquí en herrería. Y 45 grados es básicamente eso. Funciona lo mismo en las escuadras. Que si las vemos aquí, allí nos podremos percatar que son 45 grados. No son 45 grados, esta parte de la escuadra que tiene para graduar nuestros cortes. De otra forma, aquí tengo una circunferencia. La circunferencia entera tiene 360 grados. La mitad de la circunferencia son 180 grados. Entonces quiere decir que la cuarta parte son 90 grados. Esta parte de aquí son 90 grados. Y esta parte de acá son 45 grados. Este ángulo va a medir 45 grados. Eso es básicamente lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos para poner una escuadra perfecta tiene que ser que coincida, obviamente, este ángulo a 90 grados. Dicho todo esto, lo transportamos acá. Y nos da 90 grados exactos. Nuestra escuadra nos da 90 grados. Si la transportamos acá, nos daría 90 grados exactos. Podemos ver, 90 grados exactos. Bueno, espero poder haber ayudado un poco a entender un poco esto. Este es un perfil de tubo rectangular de 2 pulgadas por una. Serían 5 centímetros por 2.5. 50 milímetros por 25 milímetros aproximadamente. Aquí están 45 grados y 90 grados. Eso es todo.